Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Comparado con los históricos metropolitanos de otras grandes ciudades del orbe, es apenas un joven nacido a fines de los 60 del siglo XX. Cuando fue planeado, muy pocos creían que sería posible un subterráneo en la Ciudad de México, enclavada en zona sísmica y con difíciles características de subsuelo. Ya pasaron más de 35 años desde que se comenzaron las obras de construcción. Hoy, la gran red del metro es absolutamente vital para esta capital, una de las concentraciones urbanas más numerosas del planeta. La Ciudad de México, fusionada con una mancha urbana que la desborda, es uno de esos monstruos que se han tragado tanta población y tanto territorio, que las distancias que a veces se tienen que recorrer cotidianamente son abrumadoras. Millones de cuerpos humanos, millones de necesidades, emociones, humores y oficios, se entrecruzan, se tocan, chocan y tienen la necesidad de respetarse en términos de espacio para el movimiento. Desde 1869 existía en la ciudad una línea de ferrocarril movido con vapor, que hacía unos 24 kilómetros de Tacubaya a Tlalpan. Las locomotoras pesaban tanto que arruinaban constantemente las vías. Hacia 1875 se decidió sustituirlas por carros de tracción animal, caballos y mulas, que a lo sumo arruinaban el olfato de las señoritas porfirianas. Las concesiones para este transporte fueron creciendo poco a poco. Algunas ciudades europeas y norteamericanas ya habían incursionado en los subterráneos. El underground londinense data de 1863 y el subway de Boston de 1897. El metro de París empezó a funcionar en 1900. En aquel tiempo, no se sospechaba que llegaría a usar trenes sin necesidad de conductor. En 1898, cuando el nuevo siglo estaba a punto de caerles encima a todos, se formó aquí una Mexican Electric Tramways, subsidiaria de una compañía inglesa, que se dio a la tarea de cambiar las vías y tender cables. Había llegado la hora del servicio eléctrico. La primera ruta se inauguró en 1900. En esa época, la Ciudad de México contaba con alrededor de 540 mil habitantes. No eran muchos, pero se movían en todas direcciones. Además de coches de alquiler, coches particulares, tranvías tirados por mulas y tranvías eléctricos, carretas y burros, los vehículos de motor ya hacían de las suyas. Para 1906, eran alrededor de 800 los automóviles que cruzaban como flechas las calles, a la velocidad de unos 20 kilómetros por hora. Apenas a mediados de los 50, se sustituyeron los viejos tranvías ingleses y se introdujeron, además, los trolebuses. ...de la empresa y los muchachos de la prensa, recorriendo la ruta que conecta las populosas colonias obrera, doctores, Roma, Hipódromo, Juárez y Chapultepec Morales, hasta llegar a la delegación de Tacuba. En cambio, lo que sí creció con singular velocidad fue la población de la archicitada Mancha Urbana. En 1953, eran alrededor de 3 millones y medio de almas en el Distrito Federal y en 1960, rebasaban 4 millones y medio, es decir, casi se cuadruplicó en 30 años. Toda gran ciudad es, por definición, un enjambre de pasajeros, pero muy pocos se imaginaban hace 40 años la envergadura que llegaría a tener el problema del transporte sobre la piel del monstruo. ¡Suscríbete al canal! En la década de los 60, la Ciudad de México contaba con un transporte masivo bastante flaco. Tranvías, trolebuces y camiones tan viejos que se les andaban cayendo pedazos al dar la vuelta. Madrid y Buenos Aires, ciudades de alguna manera afines en perfil e importancia a la Ciudad de México, tenían su red subterránea desde antes de los 20. Un ingeniero, Bernardo Quintana, al frente del Grupo Ingenieros Civiles Asociados, ICA por sus siglas, propuso por primera vez la posibilidad de un tren subterráneo en 1958. Apenas en julio de 1957, un temblor había derribado, entre otras cosas, la escultura en bronce del Ángel de la Independencia, y los costos de un proyecto semejante parecían demasiado elevados. El regente de la ciudad, Ernesto Uruchurtu, se negó en redondo a financiar la obra. El tabú técnico, pues, se pudo superar en base a los conocimientos que ya se tenían de obras, pues, que ya se hacían en México excavaciones profundas, edificios compensados, pasos a desnivel muy largos. Sí, efectivamente, la Ciudad de México está en una zona sísmica, y además en un terreno, pues, producto de una gran, larga trayectoria lacustre del Valle de México, ¿no? Pero, vaya, todo eso se tenía debidamente evaluado. Pues, ya había muchas estructuras que, pues, soportaban los sismos, ahí está la Torre Latina. Por fin, la gran idea logra penetrar el cerebro de los gobernantes. En la presidencia, Gustavo Díaz Ordaz, y en funciones, un nuevo regente de la ciudad, Alfonso Corona del Rosal. Había que proponer un buen esquema de financiamiento. El gobierno francés del general de Gaulle había iniciado un acercamiento político y financiero con los países de Hispanoamérica. Por cierto, Alex Berger, esposo de María Félix, amigo del ingeniero Quintana, y en muy buenas relaciones con ambos gobiernos, fungió como intermediario en la consecución del crédito. Al gobierno le correspondía pagar la obra civil y por medio de la tarifa pagar la obra electromecánica. Se demostró en ese tiempo que con una tarifa de 75 centavos por viaje era recuperable la inversión del metro. Entonces, pues contamos con la colaboración de la RATP del gobierno francés para ofrecernos toda la parte electromecánica del proyecto que era lo que aquí en México no se conocía. Y el ingeniero Quintana tuvo la habilidad de importar lo que era necesario importar, nada más. Toda la parte de obra civil, de geotecnia, de mecánica de suelos, de arquitectura, ¿por qué no? Aquí estábamos súper armados. Y ahora sí vamos a entrarle al metro. Le llamábamos los rápidos de México. Fue lo primero que se nos ocurrió para el nombre. En junio de 1967 se inician las obras. Justo en el cruce de las avenidas Chapultepec y Bucarelli. Se trabajaban las 24 horas, turnos de 12 horas cada uno. Había mucho empleo. Y habiendo dinero, bueno, pues creo que hay felicidad para todos. Llegado el momento, solo faltaban los trenes que vendrían de Francia. Pues fue todo un acontecimiento porque hubo un barco ahí lleno de trenes anaranjados a Veracruz. La descargan los muelles, pues unos animalotes ahí. En la Ciudad de México todavía flotaba en el ambiente el olor de ondas sociales encontradas. Aún no pasaba un año de la sangrienta represión de estudiantes de 1968, ni se apagaba el recuerdo de los Juegos Olímpicos. El 4 de septiembre de 1969, el entonces presidente Díaz Ordaz inaugura el Metro. Seguro, veloz, cada vez más extendido en el subsuelo de nuestra ciudad, el Metro abolirá para siempre y cada vez en mayor medida las molestias y los riesgos de toda transportación masiva en la superficie. El boleto número uno del Metro, el torniquete da vuelta, pasa ahora el licenciado Alfonso Corona del Rosal hace el mismo... ¡Gracias! La gente que ha llegado en estos momentos es, francamente, parece un verdadero alud. La música imprime un sello de alegría extraordinaria esta inauguración. Al llegar a las estaciones como insurgentes y como balderas en donde había un poco más de usuarios, al llegar el tren empezaban a aplaudir y, bueno, era una sensación muy bonita y al llegar a la Terminal Zaragoza coincidieron los 20 minutos y algunos segundos de recorrido de la Terminal Chapultepec a la Terminal Zaragoza. Se dio el servicio de usuarios y los señores que aplaudieron ahora fueron los periodistas. Lo que no sabían los periodistas es que nosotros en diferentes estaciones teníamos un reloj que le llamábamos el reloj de fasado en el cual coincidía la hora de salida de nuestro tren de la Terminal con la hora que debería de marcar el reloj. Ahí, nosotros íbamos cotejando y podíamos o acelerar o disminuir la tracción del tren. Es una obra grandiosa para nuestro México, grandioso. ¿Le soluciona a usted algún problema de rapidez en el tráfico? Sí, ¿cómo no, señor? ¿Cuál? Me transporta donde quiera ir. Muchas gracias. Son opiniones generalizadas del público. El metro de la Ciudad de México fue planeado sin el auxilio de ninguna computadora. Sin embargo, su construcción estableció un récord extraordinario. Un kilómetro por mes. Para el 20 de noviembre de 1970 quedó concluida la primera etapa de la red. Los primeros 40 kilómetros. Tres líneas. Al usuario setentero le costaba un peso el boleto si compraba cinco y uno veinte el boleto unitario. Muy curioso era nuestro uniforme en aquel entonces. Era un chaquetón azul marino con un pantalón gris, camisa blanca y corbata muy rara, naranja. Un quepi, o sea, un gorrito tipo policía francés con una cinta naranja. En 1967, mientras se construía un tramo de la estación Isabel la Católica, un supuesto bloque de cemento fue mandado al tiradero. Por fortuna, alguien vio lo que era en realidad. Una hermosa piedra basáltica labrada por los cuatro costados que representaba a la diosa Coatlicue. Así que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvieron que estar al pendiente de las excavaciones. A los seis años de funcionamiento del metro se produjo la primera y la única catástrofe. El 19 de octubre de 1975, un convoy de la línea 2 le dio alcance al de adelante, detenido en la estación Viaducto. 27 muertos y decenas de heridos. De inmediato se responsabilizó al conductor. Sin embargo, más tarde fueron halladas diversas deficiencias técnicas. tras el accidente de 1975, Se reforzaron los recursos de seguridad con sistemas de pilotaje automático, una caja negra, puestos centrales con tableros de control óptico y semáforos en cada estación. Durante el sexenio de Luis Echeverría se suspendieron las obras del metro. El ingeniero Quintana insistió en seguir, en prolongar las obras, en seguir con las siguientes etapas y se hicieron algunos estudios para etapas sucesivas del metro y se le llevaron a Echeverría. El señor se sentó, no atendió nada porque entraban y salían sus ayudantes y le daban recados al oído. Echeverría, no sé las causas efectivas por las que el señor no quiso hacer metro, pero fue cero metro en metro. La siguiente etapa de construcción se inició en 1977. Desde entonces la red adquirió un mejor ritmo de expansión. Con la línea 4 comenzó la solución de metro elevado. En cambio, con la línea 7, terminada en 1985, se desfloraron las grandes profundidades. Con la línea A puesta en funcionamiento en 1991, el metro salió del Distrito Federal y llegó al Estado de México hacia el sur. La impactante línea B, cuyo primer tramo fue inaugurado en 1999, comunicó a la todavía más impresionante zona conurbada hacia el noreste. A lo largo de tres décadas, el metro le fue cambiando el aspecto a la ciudad. La transformación incluyó pasos a desnivel, puentes peatonales y nuevas redes de transporte, paraderos de autobuses y colectivos. La manchota urbana desbordada de la capital ya ha llegado a albergar más de 20 millones de almas. Alrededor del 18% viaja en metro y su viaje es rápido, no contaminante y barato. El metro de la Ciudad de México transporta diariamente un promedio de 4.5 millones de pasajeros. Viene a ser toda la población de Nicaragua y un millón más que la de Irlanda. Eso nos da más de 1.500 millones al año. Las estadísticas arrojan datos interesantes. Se estima que el 50% de los pasajeros son jóvenes entre los 12 y los 25 años. Las mujeres son mayoría entre el total de usuarios, un buen 60%. Resulta que predominan los empleados, un 40%, y enseguida vendrían los estudiantes, el 20%. Los obreros lo resuelven de otra manera porque solo representan el 6%. Pero también, en general, los citadinos que rebasan apenas la clase media, de plano, no toman el metro. ¿Será porque su plumaje no es de esos? Pero hay gente que no lo prefiere. Y gente que de manera, de verdad, verdaderamente convencida, dice, no, eso es para nacos. Eso es para, pues para eso, para lo que refiere a los nacos. Con toda su ambigüedad, a los jodidos, ¿no? A los que huelen mal. Por la saturación. Yo estoy seguro que en cuanto demos un mejor servicio, lógicamente habrá más gente que convencida de la molestia que es estacionarse en la zona central de la ciudad, pues es más fácil usar el metro. Ahí yo lo sigo tomando porque, pues, es la mejor alternativa, ¿no? Digo, las vías externas son más difíciles. En algunas estaciones, los ríos de gente alcanzan un caudal alucinante. Desde hace más de 20 años, en las terribles horas pico, las mujeres y los niños pueden abordar vagones exclusivos, sin hombres, para evitar los atropellos de la fuerza bruta. Porque siempre como que uno al lado de una mujer siente más a gusto que ir con hombres, más segura. No falta de alguna persona del sexo opuesto que se quiera pasar de listo con algunas mujeres. No importa, aunque llevemos niños en brazos. En ciertas líneas, entrar a un vagón es como ir de compras y seguir rodando. En los andenes no se los identifica fácilmente, pero los comerciantes vagoneros, supuestamente prohibidísimos, van de vagón en vagón ofreciendo herramientas perecederas, encendedores, libritos sobre interpretación de los sueños, de poemas a la madre y recetarios vegetarianos. Lo que usted guste. Los toreros andan toreando a la autoridad con sus puestos sobre el piso. Y a la entrada de las estaciones, los llamados tolerados, entre cacahuates japoneses y masquinté, expenden toneladas de chucherías taiwanesas o de otras maquiladoras asiáticas. Y toda clase de piratería doméstica. Yo trabajo exactamente en la salida del metro Chapultepec. Y para poder salir de ahí, necesita uno salir por la orilla, porque la gente está ahí estorbando, se molestan por si les mueve uno sus puestos. Algún usuario, por ahí, pues afectó la mercancía de un vendedor, se hicieron de palabras y esto terminó con un asesinato. De ahí que se declaró como zona de alta seguridad en enero del 93. Y de ahí para acá ha sido una lucha. Hay de todo aquí. Habemos malos, feos, buenos y bonitos. Pues nosotros no tenemos otro medio de subsistencia. Tenemos que vender. Si se están de manera violando alguna norma, son presentados directamente a un juzgado cívico para que se les imponga la sesión correspondiente. Lógicamente tratamos de hacerlo dentro de lo que nos permite hacer las normas adecuadas al respecto y los retiramos de la estación. Pero no existe una persecución. Nos gustaría ser también parte de una red de empresarios a nivel nacional, no de empleados extranjeros, sino que podamos tener productividad como mexicanos. Existe gente todavía que tiene que gritar para comer, gritar, pedir auxilio para comer. Una oferta que le hace directamente productos de alta calidad. Según datos oficiales, se cometen unos 80 robos al mes y anualmente se detiene a 135 carteristas. Mensualmente, se registra un promedio de cuatro suicidios, personas mortalmente deprimidas, sobre todo hombres que se arrojan a las vías. Pero también sobrevienen en promedio dos partos por año. Las generaciones de usuarios empiezan a multiplicarse. Las generaciones de usuarios empiezan a la especie de salida. o que se acaba, o que se acaba. O que se acaba. ¡Ah! Estación La Raza, transborde de las líneas 3 y 5. En el túnel de la ciencia, las imágenes van de los organismos microscópicos a las estrellas y las galaxias. Y al revés, según uno vaya o venga. La red del tren anaranjado también es una buena vitrina para el arte. Entre el ir y venir, en medio de la prisa agobiante que se asocia con la productividad, hay zonas para el regalo de los ojos. Durante varios años, los niños han enviado a concurso su visión del tren metropolitano. México, amante cuna del muralismo. En el metro, no se han olvidado las paredes. Primero, estuvimos estudiando muy bien lo que era la composición. Esto es como una caja. Es como una caja de zapatos. Con dos entradas y otras dos arriba. Entonces, tiene múltiples puntos de vista. La gente se puede parar a observarlo de diferentes lados. Y eso resultó muy interesante para la composición. Me pareció que era interesante que a la entrada apareciera la máscara de Maquina Pacal. Luego, pintamos, pinté esta serpiente que representa la tierra y la fertilidad. Está puesta tanto aquí como en el otro lado, como si subiera la escalera. Y encima de esta serpiente están los gobernantes, los tlatoanis. Pues, ¿de dónde se pueden sacar los personajes? Muchos fueron tomados de la propia gente que circula por aquí a cada momento. El de Copilco tiene mil metros cuadrados. Entonces, esta posibilidad de concentrar trozos de historia en un muro me parece muy interesante. Y ese es el cometido de la pintura mural. Las estaciones del metro, poco a poco, han ido convirtiéndose en espacios arquitectónicos que regocijan el espíritu del viajero urbano. Cualquiera sabe que lo funcional no tiene por qué estar peleado con lo bello. También son bienvenidos los regalos. Uno vino de Francia. Una puerta Art Nouveau, al costado poniente del Palacio de Bellas Artes. Hay espacios del metro que pueden ser mucho más gozosos todavía de lo que son. Sin embargo, hay una rigidez, yo entiendo, por todo lo que implica la alta seguridad de una instalación de carácter federal, etc. Pero lo que siento es que hay espacios muertos, extremadamente fríos, y que pueden ser utilizados muy chido para hacer no solamente canciones, para hacer un pequeño monólogo, y que la gente, para que hagan instalaciones la gente, y que se puedan ganar una lana. Como microcosmos dentro de la ciudad, el metro, lo que sucede en el metro, es y será objeto de reflexión, de cavilaciones de estupenda factura. Carlos Monsiváis ha escrito... En cada vagón del metro se presenta el voyer, el mirón, el que deambula sobre apariencias, semblantes, cornucopias del habla. Noviazgos que se reblandecen en un beso, ensimismamientos con o sin la mente en blanco. Fajes discretos, y no tanto, goces generacionales. Concursos involuntarios de camisetas. Pobrezas que se caen de maduras. Y adelante agrega, si algo acelera el respeto a la diversidad, es el metro. Escuela del respeto, a fuerza. Pues sí, el metro de la Ciudad de México ocupa el tercer lugar en el mundo por su capacidad de transportación de pasajeros. Solo después del de Moscú y el de Tokio. Actualmente, existen 11 líneas y 167 estaciones. 21 elevadas, 43 superficiales y 103 subterráneas. Por la red, circulan 302 trenes. 269 de ruedas neumáticas y 33 de ruedas férreas. Luego de una licitación, la empresa canadiense Bombardier y la empresa CAD, de origen español, se van a encargar de construir más trenes. Aquí van a fabricarnos 45 nuevos trenes de 9 carros, rodadura neumática, que van a ser asignados a la línea 2 para cambiar todo su parque vehicular. Vamos a tener 45 nuevos trenes en la red del metro. En la línea A, circulan los trenes FM 95 con ruedas férreas. En su construcción, intervinieron cuatro empresas y fueron totalmente diseñados y fabricados por ingenieros mexicanos. Ya se observa en ellos una pérdida del color anaranjado, apenas una franja entre el azul intenso. En las especialidades eléctricas, electrónicas, seguimos teniendo una participación muy importante del extranjero. Pero no porque no se pueda realizar en el país, sino que el mercado para el metro es un mercado muy corto, muy cautivo. Recordemos que no tenemos más en la república que el metro de Guadalajara y el metro de Monterrey. Entonces, dado lo escaso de ese campo, no existe el atractivo para poder desarrollar tecnología en México. El llamado material rodante, los trenes, zonas y calados, reparados y rehabilitados en los diversos talleres. El mantenimiento mayor de los trenes, que es en el taller donde estamos, aquí en este taller, se hace cada 500 mil kilómetros, que equivale más o menos a cinco años de la vida de la operación del tren. Aquí viene el tren, se desarma completo, hasta su última pieza, hasta el último tornillo. Se revisa a través de pruebas de ensayos no destructivos. Se vuelve a armar el tren, ya con la confianza de que todas las partes están en buen estado. Y el tren ya está en condiciones de que dure otros cinco años, en condiciones de seguridad y buen funcionamiento. Es decir, cada uno de nuestros trenes está supervisado desde este puesto central de control. Nosotros tenemos un sinóptico de lo que es la línea, o sea, la representación gráfica de lo que tenemos en cada una de las líneas, que son los aparatos de vía, que son las estaciones, las vías auxiliares, etc. Tenemos una información directa con cada uno de los trenes a través de radiotelefonía de alta frecuencia. Los conductores nos informan y de aquí nosotros enviamos la solución y les decimos cuáles son las medidas que tienen que adoptar para solucionar las averías o los incidentes que se presentan diariamente durante la circulación de los trenes. Aún con el riesgo de caer en lo sentimental, hay que decir que a los trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro, los que vemos y los que no vemos en el viaje, les gusta la idea de sentirse parte de una gran familia que disfruta su trabajo. A mí me gusta mucho mi trabajo, es muy agradable, un poco más de responsabilidad desde luego. A veces sí, un poco rutinario, cae un poco en la rutina, pero de cualquier manera tiende más a ser agradable que rutinario. Yo a mi mamá la admiro mucho por ser conductora del metro. Hay muchos usuarios que son muy amables, se bajan y señorita, gracias, y dices, ya me alegró el día, ¿no? Realmente la gente todavía tiene mucha sensibilidad. Los niños te saludan y se despiden de ti como si fueras el maquinista del tren, ¿no? O el bombero, entonces eso te llena mucho, te llena mucho y te hace quererlo. El metro de la Ciudad de México todavía no ha logrado interconectar todo el territorio de la gran capital y su extensa área conurbada. Esa tendrá que ser su meta porque, innegablemente, es la mejor alternativa para la demanda de transporte de una megaurbe. Recordemos que el metro es como si fueran nueve autobuses, digamos, enlazados, con corridas, que por ejemplo en el caso de Línea 1 es cada minuto 55 segundos, lo cual no podría suceder en el exterior. El pasajero está pagando del orden del 35% de lo que cuesta realmente moverse a lo largo de nuestras estaciones. Sin embargo, la parte restante se cubre por un subsidio local del gobierno del Distrito Federal. Todos los metros del mundo cobran menos al usuario que lo que realmente cuesta transportarlos. Y este es el metro más barato del mundo. Es muy eficiente, aunque todavía se le pueden pedir muchas cosas. Millones de hombres y mujeres lo habitan y lo deshabitan diariamente. Y lo han convertido en un factor crucial de la jornada urbana. El eslam, el eslam cotidiano de los que se vive en el país. Y hay compas que van a jalar, a chambear. El andén está lleno, un momento, por favor. El andén está lleno. Se van a caer las personas. Ahorita nos vamos a cerrar un momento, por favor. Hace miles de paradas. A veces tengo hijos y no entran a la escuela. Llegan tardísimo, salen a las cinco y media de la mañana. Hacen paradas y paradas. Yo llego tarde al trabajo. Pues a mí me incómodo, porque luego la gente va así muy apretada y así como que, ¿no? Con mucho calor, sí. Y se tarda mucho. Pues a veces pasan y te pellizcan las pompis. A mí sí me ha tocado que cuando bajo del metro, pues ya no llevo la cartera ni mucho mucho. El metro, referencia obligada para ubicarse en el mapa citadino, es un microcosmos en el que se entrelazan lo social y lo tecnológico. Por un lado, refleja la urbe como una ciudad dentro de la ciudad. Por otro, inventa una forma de ser y estar que solo es posible dentro de su laberinto. Todos los recuerdos de toda mi vida, o prácticamente de toda mi vida, muchos de ellos están los más chidos, los más chingonométricos. Con botellita de fieles, por supuesto, ¿no? Y su heavy metro. ¿Qué animal es ese? Pues que sería una... Una gran serpiente. Como creo que tiene 300 o 100 pies, sería un 100 pies grande, más bien gigante. Le han dicho el gusano a Naranja y yo no estoy de acuerdo. Yo siento que merece un nombre más importante. Yo creo que podría ser un águila. Ese animal come, pues, aceite, llantas, rodamientos, carbones, hules. Un corre caminos. El metro, si fuera un animal, yo creo que sería un pulpo. El metro es una entidad que nunca duerme, es una entidad que tiene vida propia durante los 365 días del año y las 24 horas. Un gran animal anaranjado recorre la ciudad y sin él es inconcebible la vida de la metrópolis. La metálica no está en la vida de la ciudad. La metálica no está en la vida de la ciudad. Me siento que no está preguntándonos. No está en la vida de la ciudad. Yo creo que es un alimento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.